La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Muy buenas tardes, estamos comenzando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos con los jóvenes y hoy con un tema muy especial que queremos compartir. El noviazgo como camino para el matrimonio. Queremos hablar sobre todo del noviazgo. Queremos hablar lo que significa esto, lo que significa hacer una etapa de conocimiento. Estoy como adelantando un poco ya y diciendo lo elemental y lo fundamental que tendría que ser el noviazgo. Algunas veces, sobre todo en nuestra sociedad, parece que apuramos mucho, mucho las cosas. Y por eso que después nos encontramos con situaciones también bastante complicaditas cuando llegamos al matrimonio. Por eso hoy Jóvenes para los Jóvenes tienen aquí a dos invitados especiales. Es una parejita, digamos así. Bueno, ellos ya se van a presentar en el día de hoy en que Jóvenes para los Jóvenes quiere compartir con ustedes este tema muy, muy, muy importante. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar aquí con las damas, si podés presentarte y así ya te vamos conociendo. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, Padre Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Y tenemos la misión de hablar un poco hoy sobre el noviazgo preparándonos nosotros para el matrimonio con mi amado Derlis. Estamos haciendo este camino y queremos contar un poco nuestras experiencias. Mi nombre es Elisabel Martínez, soy de la ciudad de Yenbú. Trabajo de lunes a viernes, estoy en la parte impositiva, dando capacitaciones sobre los impuestos. También formo parte de un grupo juvenil, el Movimiento de Amores, que sería Juventud del Siglo XX, en el cual buscamos evangelizar jóvenes a través de otros jóvenes, buscando hacer llegar el amor de Dios. También para que sepan que la felicidad se encuentra dentro de este camino, que no todo es el mundo, lo que nos ofrece el mundo, sino más bien dentro de la iglesia hay también felicidad, hay amigos, hay amor, sobre todo mucho amor. También me gusta mucho escuchar música, me gusta mucho servir a Dios, haciendo obras en compañía de amigos y ahora en compañía de mi amado, ¿verdad? Así que mi día a día va basado en lo que es el trabajo, el servicio. Tengo mi familia, mi papá, Rigoberto Martínez, Jorge Lina Ortiz, mi mamá. Tengo una hermana menor, Raquel, con ella también compartimos un poco lo que es el servicio al Señor, nos ayudamos mutuamente a salir adelante, ¿verdad? Como toda familia, tenemos nuestros momentos buenos, momentos difíciles, pero con la ayuda del Señor y con nuestra madre podemos salir adelante. Y hoy en día estamos acá en la tele, ¿verdad? Tratando de evangelizar con nuestras vidas, ¿verdad? Justamente eso es lo que el Señor nos invita, que seamos evangelio con nuestra vida. No somos perfectos, pero buscamos la perfección. ¡Qué bien! Muchísimas gracias, Elizabeth, de Jepre y Capaitemo, y sé, ¿eh? Bueno, espectacular esta presentación, entonces así te vamos a conocer. Pero todos los que te quieren y te aman, porque me dijiste algo de impositiva, algo así me dijiste, Elizabeth. ¿Dónde vivo estás? ¿En qué vivo es eso? ¿ZET o qué? Sí, yo trabajo en la ZET, en la Subsecretaría de Estado de Tributación. No todos me quieren, Padre Víctor, pero sí acá encontré el amor. Hay alguien que me quiere, que me ama. Está bien. Bueno, entonces estamos aquí con esta pareja y ahora le vamos a presentar al novio. Entonces, si podés decirnos tu nombre y después ya vamos a ir entrando en algunos otros detalles y entender un poco lo que decíamos al inicio, lo que es, sobre todo, hacer un camino para el matrimonio. Y eso nosotros le llamamos noviazo. Muy bien. Buenas tardes y bienvenido también a nuestro programa. Buenas tardes, Padre. Muchísimas gracias por la bienvenida, por recibirnos aquí en tu casa, aquí en Jóvenes para los Jóvenes. Estamos muy contentos con Eli, con el gran amor de mi vida. Ella mencionaba prácticamente todo lo que yo estaba pensando. Y así es que, y ahí se resumen, porque... Y así es que leyó tu corazón y ya leyó tu mente. Prácticamente todo lo que ella transmitió es lo que yo siento, lo que yo pienso. Así es que ella manifestó todo de una, ¿sí? Usted me parece que ya vive como medio esposo ya, porque según mi experiencia, me da que yo tengo 27 años de sacerdocio. Y justamente primero viene, habla la esposa, habla ahí la mujer. Después viene el esposo. Pa, y mi esposa ya te dijo todo luego ya. Yo igualito, no más también. Así como piensa. No, tanto así, no, padre. La verdad que estamos muy contentos. Nosotros nos conocimos en un espacio maravilloso. Pero antes me permito presentarme también. Soy Derlis Lugo. Soy de la ciudad de Luque. Soy luqueño. Estoy actualmente en la Pastoral Juvenil Luqueña, en el equipo de formación. Comencé desde abajo en la Pastoral Juvenil Luqueña. Comenzamos en los grupos juveniles. Yo ya comencé un poquito, no sé si decirlo un poquito tarde, pero ya después de la facultad. Yo soy abogado. Egresé en el 2012 en la Universidad Autónoma de Luque. Y desde el 2012 recuerdo que tuve un pequeño accidente. Luego ya, por obra de Dios, ahí como que me tocó el Señor. Pero ya tenía esa, ya sentía ese llamado, pero de repente como que me he rehusado. Y a partir de ahí, desde el 2012, comenzamos con una Pascua Joven. Y desde ahí empezamos ya a hacer este servicio, a acompañarle también a los jóvenes ya desde ese entonces. ¿Dónde es Pascua Joven? Me dijiste, ¿desde dónde comenzaste? Ahí lo que el Señor te llamó, te tocó y comenzaste a hacer tu camino también. Sí, así mismo, desde ese entonces ya estoy militando en la ciudad de Luque. Pero ya también desde la etapa de la catequesis, porque hice toda mi etapa, toda la catequesis en la ciudad de Luque. Al terminar la catequesis y la confirmación, siempre nos invitan, nos hacen el llamado para poder acompañar también desde ese espacio. ¿Quién estaba hablando de eso como párroco ahí? ¿El padre Zacarías o quién? El Monseñor Zacarías, sí. ¿El Monseñor Zacarías? Sí, el Monseñor Zacarías. Pues ya fueron viniendo los demás. ¡Qué bien! Y entonces después de que vos entraste como para entrar, me dijiste que estaba con la parte de animación también. Estuvimos en el equipo de formación. ¿El equipo de formación? O sea, fuimos realizando el proceso de la Pastoral Juvenil Luqueña. Ah, ya. Todo ese proceso con los grupos juveniles y luego ya actualmente en el núcleo de la Pastoral Juvenil Luqueña. Ya. Y decime, Derlis, en cuanto a tu trabajo, decir que sos abogado. Es que son muy queridos ustedes, Doche. Uno por la cuestión impositiva y el otro por la cuestión... Por la cuestión jurídica. Es muy difícil, la verdad que es muy difícil poner en un punto intermedio nuestra fe y poner en práctica y ser coherente por sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque nuestra profesión, el oficio que llevamos es muy delicado, es muy noble también a nivel social. Pero procuramos realizar nuestra misión, nuestra labor de una manera conforme a la voluntad y conforme a los valores que nosotros fuimos aprendiendo, no solamente en las casas de estudio, sino que desde la casa, ¿verdad? Porque son valores muy primordiales y fundamentales los que venimos adquiriendo y procuramos transmitirlos y por sobre todo quiero hacer énfasis nuevamente en la coherencia porque es algo muy difícil hoy en día procurar llevar esa coherencia en la vida. Bueno, muy bien, entonces así estamos con nuestros invitados especiales en este domingo, Derlis y Elizabeth. Ellos se están preparando ahora para el matrimonio. Pero a ver un poco, díganme, antes de pasar ya al otro bloque, después vamos un rato, un descanso. ¿Ustedes ya tienen pensado fecha o todavía no de matrimonio o todavía están allí caminando? ¿Cuánto tiempo, primero díganme, cuánto tiempo ya de noviazgo que se conocieron? Después vamos a entrar más, ¿verdad? Con más detalles. Estas dos fechitas nomás quiero saber cuánto tiempo de noviazgo y si tienen ya pensado el matrimonio ustedes. La mujer parece que quiere responder aquí, ¿verdad? Bueno, y en realidad nosotros tenemos un año, nueve meses de noviazgo. Ya estamos preparando el camino, ¿verdad? Ya nos estamos preparando para el matrimonio y ya sería este año. Ya hay decisión, ya hay anillo. Ya hay anillo. A ver, ¿dónde está el anillo? Ya hay anillo. Ya hay anillo. Ya hay anillo, ya hay anillo. Ya hay anillo. Está bien. Y ya en este año ya estamos pensando en octubre. En octubre, sí. Octubre por ahí. Bueno, entonces todos estamos invitados, todos los que están viendo ahí, aunque sea para tirar arroba, ¿verdad? Sí, claro que sí, todos invitados. En el atriz se despedirán. Eso es espectacular. Bueno, muy bien, así entonces estamos con esta pareja que nos hablan de un tema muy importante y para nuestra juventud, para todos nosotros, para nuestra familia, lo que significa el noviazgo camino al matrimonio. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la Iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense, con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene, como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy nos encontramos aquí con Derlis y con Elizabeth Martínez y Lugo. Martínez y Lugo. Entonces estamos aquí con estos jóvenes. Estamos hablando, queremos compartir esta linda experiencia de ellos, este camino del noviazgo, pero ya pensando en el matrimonio. Bueno, nos parece que es muy importante hoy, Jóvenes para los Jóvenes, al conversar sobre este tema, que miremos cuáles son los valores, cuáles son los principios, qué es lo que rige verdaderamente durante el tiempo del noviazgo. Eso también tenemos que entender. Bueno, yo ya estoy lanzando un poco casi la pregunta para ustedes, querida Elizabeth y Derlis. No sé quién quiere comenzar a ver un poco quién quiere hablar. Parece que esta vez Derlis, ¿verdad? Va a comenzar un poco. ¿Qué es lo que significa para nosotros esto del matrimonio? ¿Cuáles son estos principios? ¿Cómo tenemos que entender? Porque algunas veces, mirá que yo soy sacerdote y soy confesor, etcétera, etcétera. Y entonces muchas veces vienen los jóvenes, te hablan, pero algunas veces estamos muy, muy, muy apurados y por eso que no entendemos lo que significa verdaderamente el noviazgo. Ya es enseñante, ese que es el novio, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Para después llegar en lo esencial y fundamental que será decir para toda la vida en el Matrix Nomos, ¿verdad? La ley de la vida, ¿qué quiere decir el matrimonio? Bueno, Derlis, queremos escucharles a ustedes, saber un poco tu experiencia, de acuerdo a cómo vos definís esto del noviazgo, cómo vos entendés en tu vida. Y porque escuché que me dijiste en la primera parte, en el primer bloque, que vos sos formador también. Entonces, enseñando a mí, ¿cuál es la forma sobre estos valores y principios de Erlis? La verdad que está muy difícil tu pregunta, padre. Podemos cambiar de pregunta, padre. Y podríamos cambiar, dice, ¿cuál es? Bueno, primeramente, el noviazgo, como bien sabrás, padre, es la relación que tienen las personas, en este caso dos personas, para el matrimonio. El noviazgo en sí, vos sabrás, padre, que etimológicamente el noviazgo proviene del latín nobus o nuevo y que uno se va preparando para ese momento que es la unión, ¿verdad?, para este sacramento. Particularmente, uno no puede decir, yo estoy preparado para el matrimonio, hice un curso, hice un posgrado, hice un masterado. Uno no se prepara. De repente tenemos cursos, tenemos capacitaciones, formaciones. Pero en realidad, uno ya, recuerdo que se mencionaba en el Amoris Laetitia, en uno de los materiales, ¿verdad?, del Papa, exactamente, uno de los materiales del Papa, y mencionaba eso, que uno ya nace padre con este don, que uno va en busca de este sacramento, ¿verdad?, de que todos en algún momento estamos destinados a este maravilloso sacramento que es el matrimonio. Eso es lo que le llamamos justamente vocación, ¿verdad?, es la vocación, vocar el llamado, lo que uno siente, sí. Así mismo, para muchos, hoy en día, ya la preparación para el matrimonio, incluso, nosotros con Eli conversamos bastante, no es que decidimos de la noche a la mañana, mira, nos casamos mañana o pasado, si no fue bien conversado, fuimos dialogando, consideramos que ese fue el factor primordial, y eso hizo que se afiance nuestro noviazgo también, tanto como el apoyo de la familia, que fue fundamental para que nosotros podamos hoy día estar aquí y decir, sí, estamos seguros para dar este gran paso, el cual estamos dando en este momento. Bueno, y ahora a Eli le quiero preguntar un poco. Ustedes hablaron, por ejemplo, porque se dice que en el noviazgo se tiene que hablar sobre todo de proyectos. O sea, primero te conozco lo que vos estabas diciendo, Derlis, ¿verdad? O sea, hacer un poco es algo nuevo, te voy conociendo poco a poco, ¿verdad? Pero después, en ese camino de lo nuevo, Elizabeth, ¿ustedes cómo fueron entendiendo esto de decir proyectos? Porque unirse, yo me uno a Derlis, ¿verdad? Derlis, yo me uno a Elizabeth. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Qué proyectos tenemos? Bueno, padre, en realidad, como lo mencionó Derlis, nosotros hablamos mucho sobre este tema y llegamos a la conclusión de que queremos casarnos, de que siempre hemos pedido al Señor que nos envíe esa persona indicada para formar una familia parecida a la Sagrada Familia. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Eso es lo que yo quiero decir. ¿Por qué? Oye, si queremos casarnos. Espectacular. ¿Por qué me quiero casar con Derlis? ¿Por qué no me quiero casar con José? ¿O no me quiero casar con Esteban? ¿Por qué? A vos te estoy eligiendo. Ustedes hablaron, pero ¿por qué? ¿Qué descubrí entonces? En Derlis, quiero casarme con Derlis porque en él descubrí el amor, el amor a Dios, con él descubrí que quiero tener una familia, ayudarnos juntos a crecer en todos los aspectos de la vida, en lo profesional, en lo espiritual. Con él yo aprendí que todo se puede, que el amor todo lo puede, porque estuvo conmigo y sigue estando conmigo en momentos muy difíciles. Él es ese soporte que de repente, cuando yo caigo, él me levanta. Bueno, eso es lo que vos estás viendo, eso es lo que estás viendo. Pero, a ver un poco, ese proyecto que sea más concreto. Por ejemplo, hay todo un librito que seguramente, no sé si ustedes ya hicieron la preparación prematrimonial o lo van a hacer seguramente, con los matrimonios guía famosos, ¿verdad? Ojalá que tengan un buen matrimonio que les guíen. Porque ahí, por ejemplo, hay seis folletitos muy interesantes. Para mí es riquísimo. Incluso yo ese material lo utilizo con aquellas parejas que después entran en crisis. ¿Entienden? Cuando entran en crisis, le digo, Perumisela vende material. Vamos a hablar un poco sobre eso, a ver qué dijeron. Ahí se habla sobre lo económico, por ejemplo. Entonces, tu proyecto económico. Porque algunos siguen con su platita, aparte, el esposo no sabe cuánto tiene la esposa, la esposa no sabe acá, uno le coge a Iván, comele y cuenta, y no quiere ni que mire ni que vea. Más o menos así, ¿verdad? Es como su teléfono, más o menos, que tengo aquí, peándiga, estoy de controlar ni de mañana. Más o menos así. Entonces, son situaciones muy concretitas que yo les estoy hablando, ¿verdad? Sobre proyectos. Oye, dijiste algo de los hijos. Bueno, pero pensaron, ¿cuántos hijos queremos tener? ¿Cómo verdaderamente les queremos educar? Me parece que ustedes ahora se están desayunando con esta pregunta que les hago. Oye, hablaron. Bueno, entonces, vos dijiste algo también sobre el trabajo. ¿Será que vamos a ayudarnos a crecer verdaderamente, profesionalmente? ¿Cómo vamos a hacerlo? Con respecto a la familia, con respecto a mi papá, a mi suegro, a mi suegra, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a ser esa relación? Porque algunas veces, pues nosotros somos muy mamitis o papitis, entonces, como que decían, pero queremos la influencia. Mira que yo le estoy hablando sobre cosas muy, muy concretas. No estoy inventando nada, sino que sobre cosas de experiencia que escucho. Bueno, eso es lo que estoy queriendo escuchar, Elizabeth, a ver los proyectos de ustedes. Bueno, entre todos los proyectos, pensamos ya construir nuestra casa, vivir juntos, vivir juntos, sí, como estábamos viendo, lo ideal y lo correcto es que nosotros formemos nuestra familia, nuestra propia familia, ya independientemente de nuestros padres, para que nosotros también podamos ir conociéndonos y ir superando cada vez más los obstáculos que de repente se presentan, ¿verdad? Tener hijos, por lo menos dos hijos, si Dios quiere, de ser posible mellizos. A la cuenta, parece que son medio egoístas, ¿eh, Elizabeth? Me parece que hasta ahí no más. Tiene que estar abierta a Dios. Y ahí los hijos que Dios quiera, ¿verdad? Eso. Y también en lo económico, ya hemos hablado en apoyarnos mutuamente, en hacer, como se dice, juntar lo que tenemos, lo que él gana, lo que yo gano. Tratamos de no ocultar nada, tratamos de ser lo más transparente posible, de conversar, de conocernos uno con el otro y conocernos a uno mismo también, ¿verdad? Porque uno se tiene que conocer para saber cómo va a enfrentar esto de estar en pareja, porque no es fácil, porque son dos mundos distintos que se unen, ¿verdad? Donde hay que compartir y poder llegar a un equilibrio y llegar a un acuerdo. Y nosotros hemos pasado por eso y el sueño es poder, como lo había mencionado, padre, el tener una sagrada familia, el poder juntos servir en la iglesia como pareja, poder llevarle a nuestros hijos también que sirvan en la iglesia, que podamos ser coherentes, algo que cuesta mucho, tratamos de ser coherentes con nuestro servicio. Actualmente nosotros como novios estamos también sirviendo en el equipo de liturgia, hacemos la lectura en las misas, hacemos las colectas y así como el Señor parece ser que nos ha dado... ¿Dónde hacen? ¿En una capilla o en la parroquia? En la parroquia de Luque. Ah, ya. Bueno, escuchen una cosita, les voy a decir algo más todavía. No quiero que me espiritualicen demasiado el aspecto y nos quedamos en ideales. ¿Saben por qué les digo eso? Sean bien concretos. Ya hablaste con respecto a las casas, les felicito. Sepárense de sus padres, vayan a vivir, aunque sea debajo de un rancho, pero ustedes, sean ustedes, porque siempre después está la influencia. Que ella viene y que le dice, ¿sabes qué le he visto ahí a tu esposo? Que esto, aquello que estaba chateando todo el día. ¿Pues qué cosas ahí, Tander? Que tu esposa estaba luego todo el día durmiendo. O cualquier cosa. Usted tiene que arreglar sus cosas. Por eso el diálogo es demasiado importante. Derlis, ahora te voy a preguntar a vos, en este noviazgo, porque ustedes dijeron que hablaron mucho, pero realmente, ¿cómo va a entender ese diálogo? ¿Qué tal ese diálogo de estas cositas así? Ustedes hablan, miran, ven realmente y se proyectan en este sentido. Sí, la verdad que sí, padre, nosotros, o sea, aparentemente es como si fuera que mencionaste recién, como si fuera que no analizamos este tipo de situaciones y no mirar en realidad. Lo primero que hicimos fue eso, justamente, y algo que quiero contestarte también, eso que le preguntaste a ella, del por qué, qué es lo que te motiva a casarme con ella. Yo te iba a preguntar después eso. Entonces, lo que yo quería hacer es enlazar eso también, ¿verdad? Ella tiene muchísimos valores, muchísimas cualidades y como toda persona, no todos somos perfectos y por lo general cuando ya en el noviazgo o las personas que están iniciando recién le hace correr de repente algunas diferencias, ¿verdad? Es como que quiere oír a la problemática, a la situación y nosotros, en primer lugar, cuando nos hicimos amigos, nosotros coincidimos en una jornada mundial de la juventud, en la JMJ, esto fue en Panamá, en ese momento, después, yo recuerdo que le escribí a ella, no tuve retorno de ella, no... Así se te cayó. Sí me cayó, así no va, desde lejos. Porque fue justamente por una cuestión laboral. Ya. O sea que yo no le conocía a ella en un lugar, en un lugar fuera de la iglesia, en un lugar, en otro ámbito para no describir otro tipo de espacios. Claro. Qué bien. Entonces... Vamos a seguir hablando nosotros de él y sobre esto, ahora vamos un poco a la pausa, ¿verdad? Justamente porque la pregunta para el tercer bloque ya queda picando, ¿verdad? En tu cancha, porque vas a seguir con esto que me parece que es muy importante. La pregunta es esta, ¿dónde ustedes se conocieron y cómo ustedes comenzaron a alimentar ese amor o esa atracción, ¿verdad? Entre ustedes. Y esa va a ser la pregunta cuando volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nosotros cada domingo nos encontramos como familia con los jóvenes, con ustedes. Hablamos de tantas cosas lindas. Nuestros jóvenes realmente son lindos, son buenos, están procurando hacer de todo. Ojalá que les diésemos más, más, más oportunidades a nuestros jóvenes para que puedan seguir creciendo. Y vale la Ñana de Jóvenes. Entonces, tenemos que darle lo más lindo para que ellos también puedan utilizar bien los instrumentos, las características, ese llamado y esa vocación tan hermosa que el Señor les ha dado también a cada uno de ellos. Estamos con Derlis Lugo y estamos con Elizabeth Martínez. Ellos son una pareja, novios que se están preparando, así como me dijeron para octubre, ¿verdad? ¿Te imaginas? Bueno, entonces, todos estamos invitados, dicen, para el casamiento, pero solamente para tirar el arrocito ahí al terminar la ceremonia. Bueno, entonces, Derlis, vamos a continuar un poco esta preguntita que dejamos picando en el bloque anterior. ¿Cómo ustedes se conocieron? ¿Dónde se conocieron? Algo ya dijiste. Escuché algo del encuentro mundial, ¿verdad? de la juventud. ¿Dónde fue eso? Esto fue en Panamá, fue en el 2019, fue una experiencia maravillosa este encuentro con el Papa. ¿Pero para vos fue con el Papa o con Elizabeth? con Elizabeth fue a la vuelta, a la vuelta. Yo pensé que te fuiste junto al Papa y al final encontraste a Elizabeth. No, porque en ese momento no estaba en los planes de buscar un noviazgo, tener pareja, sino todo lo contrario. Fue simplemente ir a vivir esa experiencia, ese espacio que genera la jornada mundial de la juventud y a la vuelta por una cuestión laboral, porque le consulté a ella como, ella manifestó en su momento, ella es tributarista, ella es contadora, y salió una nueva resolución, recuerdo, y le escribí por una duda que tenía y la verdad que no me contestó, me dejó en visto, me dejó en visto por un año, me dejó en visto en el 2019. A propósito lo te hizo, haciendo que vos tenías que insistir más, se me insistí, pero no insistí, me confía. Y vos tenés letradito, no insististe nada. No insistí, no insistí, coincidimos en un espacio que también propició la jornada mundial de la juventud, pero ya acá con el grupo de la JMJ que tenemos aquí en Paraguay, se creó el espacio del Rosario. Ah, el Rosario. Se creó este espacio del Rosario y nos reuníamos prácticamente todos los días porque ya estamos en un tiempo de pandemia. Sí. Y todas las noches nos reuníamos con el grupo y él ya estaba, nos reuníamos vía Zoom y al final del Rosario, siempre, antes del Rosario, antes de conectarnos y luego de conectarnos, siempre está la previa, el diálogo, el compartir, el presentarse y fue ahí que volvía a tener contacto. Ustedes no vayan a hablar por Zoom, ¿verdad? Ustedes no vayan. Según los amigos, yo ya le estaba escribiendo ahí en el chat privado, ¿verdad? En el Zoom, según los amigos. Según los amigos. Según los amigos ya. Y fue así que empezamos a dialogar, a conversar y volví a recordarle que él le había escrito en su momento y ahí comenzó el diálogo, ¿no? Empezamos a conocer, empezamos a dialogar y ahí comienza ¿no te hizo caso de eso que vos le estabas pidiendo de la set? No. ¿No te hizo caso? O sea que usted ya entró en otro plano ya, más importante. Pero después de que empezamos a conversar y dialogar, ella encuentra ese mensaje, ¿verdad? Ese saludo y bueno. ¿En serio? Me enviaste, pero no he visto, vamos a ver, he visto, ¿cómo es eso? Bueno. Y comienza así, empezamos ya con el rosario, nos empezamos a conocer y coordinamos, recuerdo que ella, esta es la que voy a contar ahora, es la versión de ella ya. A ver, a ver. Porque habíamos quedado aunque íbamos a coincidir como ella trabaja en Asunción, está en el centro y yo solo pasara, solo ir a Sajonia, entonces habíamos quedado aunque íbamos a merendar o un cafecito. Un café, le emité un café, algo así coincidir y no se dio. Nunca se dio. Nunca se dio. Ya, si ya te miras, ya. No se dio. Y recuerdo que en otro encuentro, porque siempre era vía Zoom o videollamada, solamente ese era nuestro contacto, pero sí, ya estábamos conversando bastante, encontrábamos muchas similitudes, porque siempre en los noviajes de una pareja que comienzan, siempre te topabas que hicieron los mismos cursos, que tienen los mismos ideales, y lo nuestro era totalmente distinto con la gran diferencia que nos unía el rosario y también nuestra rosa mística que es nuestra rosa fiel que fue lo que realmente nos unió a nosotros. Que para los amigos de repente en broma dicen, es como que... No, y vos le tenés que decir, ella es mi rosa mística, le dije. Ella es mi rosa. Derlis, y eso le quiero preguntar a Elizabeth, con respecto sobre todo a Elizabeth, y ahí te digo ya a vos, de todos estos proyectos que ustedes están encaminando, ustedes están pensando ya hacer eso que les dije hace rato, la formación o esos encuentros prematrimoniales o ya hicieron. ¿Cómo están ustedes? ¿Saben por qué les digo? Porque si nosotros hiciésemos gradualmente con mucho tiempo, porque a uno viene y te dice, para ahí, para ahí me quiero casar, ¿será que dentro de 15 días, dentro de 20 días? Tranquilo, guate, copia la cuestión, como que viene y tiene así a apresurar la cosa, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el noviazgo tiene que ser, como dijiste en la definición, algo nuevo que está surgiendo y entonces lo nuevo tenemos que ir conociendo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer añejo verdaderamente de ese noviazgo, o sea, algo rico, algo bueno, pero yo les digo sinceramente que ese material me va a servir demasiado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están con eso, Elizabeth? Y bueno, padre, estamos ya con la intención de iniciar los preparativos, ¿verdad? De lo espiritual, hacer el curso prematrimonial, ¿verdad? ¿Qué sería? Porque justamente como mencionabas, muchas veces en apuro se quiere hacer todo y en ese momento ahí es donde parece que le conoces y decís, no, era tanto lo que buscaba, ¿verdad? Entonces nosotros queremos hacer eso con tiempo para poder discernir con sabiduría también tomar las mejores decisiones. Hoy nosotros estamos seguros de nuestro amor, ¿verdad? Pero entonces tenemos que cimentar ese amor, hacer que sea más fuerte, conocernos, aceptarnos, mejorar, si hay que mejorar, ¿verdad? Uno mismo, si yo veo que algo tengo así, una falencia, entonces yo tengo que decir, bueno, esto yo tengo que aflojar o tengo que mejorar para poder llevarnos mejor e intentamos hacer por lo menos unos seis meses antes de esa preparación para poder disfrutar también de esa preparación y aprender porque tenemos experiencia de gente que conocimos que nos dicen no hagan eso un poquito antes de casarse porque a veces pensamos mañana en el casamiento y ya no discernís lo que estás diciendo en tu curso y todo eso, entonces por eso experiencia ya queremos iniciar lo antes posible, ¿verdad? O sea, es la intención Dios mediante. Qué lindo, qué lindo. Bueno, hay tantas cosas que todavía podemos seguir hablando, ¿verdad? sobre estos temas sobre estos temas porque estos temas son cruciales y elementales. A pesar de que hoy, Elizabeth, dijiste una palabrita clave, esencial y fundamental, prepararnos espiritualmente, hacer entender también que ese prepararnos espiritualmente significa, como dicen los brancileros, penuchón, ¿verdad? o sea, pisar tierra, es decir, lo espiritual no quita absolutamente nada de las cosas bien concretas que más o menos ya estuvimos hablando al comienzo, ¿verdad? Lo que fuimos diciendo, lo que es la cuestión económica, a ver, cómo vamos a administrar, lo que es la cuestión de los hijos, cómo entonces, cuántos hijos, hasta dónde vamos a poder, siempre estar abiertos a Dios, ¿verdad? Pero después también lo que significa la educación, educarles bien, verdaderamente, ustedes ponerse siempre de acuerdo, nadie que sea, no, este es mi hijo no malo, no, este es mi hijo no malo, nada de esas cosas, no malcriar, sino que ayudar verdaderamente en un verdadero crecimiento de los hijos y así los otros, ¿verdad? ¿Vos querés decir algo más, ahí te movió ya algo, a ver. Justamente sobre la familia, la crianza de los hijos, nada más quería acotar que con Derlis, nosotros siempre hablamos que la familia es la base de todo, ¿verdad? Vemos muchos niños por la calle o vemos muchas personas que de repente se sienten desorientadas, ¿por qué? Porque muchas veces la familia es la que no, en la familia uno se forma, es la primera comunidad, ¿verdad? Entonces, invitamos a todos los jóvenes, a los no tan jóvenes que quieren casarse, a que puedan seguir esos cursos, ¿verdad? Prematrimoniales, inclusive como novios, hay muchos cursos que se pueden hacer como novios para poder prepararse y para poder tener una familia cristiana, como lo menciona el padre Víctor, lo espiritual no nos quita los problemas terrenales, ¿verdad? Pero hace que podamos ser más fuertes para poder enfrentar esas dificultades. Muchos matrimonios terminan hoy a los un año, a los seis meses, ¿por qué? Porque hay un problema y nadie quiere ceder. ¿Y por qué yo voy a ceder? ¿Y por qué hay orgullo de por medio, ¿verdad? Pero al unirse con una persona o al decidir estar con una persona, uno decide aceptar a esa persona y al tener hijos yo creo que es donde nosotros tenemos que luchar para que, digamos, el mundo puede ser que no cambie, pero podemos empezar por la casa y dar a esos hijos un futuro, ¿verdad? Y que puedan también enfrentar el día a día. Así cambiará el mundo, de la única manera. Bueno, entonces nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo compartimos sobre este tema tan lindo que nos están compartiendo la propia vida para el presidente de Erlis y Elizabeth. Ellos se están preparando para el matrimonio. Tenemos que saber en la definición que Derli nos dio hace rato a entender noviazgo, algo nuevo que va surgiendo y por eso necesitamos ese tiempo para ir desarrollando. Es como esa máquina nueva, ¿verdad? para darle un lindo provecho después. Así también es el camino hacia el matrimonio porque Matrix Nomos ya es justamente el comprometernos seriamente con la Matrix. La Matrix significa el útero materno. Nomos es la ley entonces de esa vida que se está gestando. Pero para eso tenemos que prepararnos bien. No es que podemos improvisar las cosas. Por eso es que después tenemos muchos chicos abandonados porque no hubo un Matrix Nomos no hubo una ley que nos compromete con la vida. Eso quiere decir Matrix Nomos. ¿Cuándo hay cuidaña en el matrimonio? Bueno, entonces nosotros en este bloque como siempre de Erlis y Elizabeth les comento solemos compartir una partecita de la palabra de Dios pero antes de eso queremos escuchar también algo que ustedes quieran seguir acotando algo que quieran seguir diciendo compartiendo con los otros jóvenes y con nuestras familias principalmente y dejar un lindo mensaje en esta preparación también hacia el matrimonio. Así es padre en esta preparación nosotros consideramos con Eli que un factor fundamental para nosotros es la oración y el rosario algo que nos unió a nosotros y nos sigue manteniendo firmes y fuertes porque a pesar de que estamos en un noviazgo que vos mencionaste en su momento no es que vivimos ya como casados ni nada pero la preparación y el momento en el que vamos sorteando algunos obstáculos algunos dificultades ya sea a nivel personal a nivel laboral a nivel familiar y el hecho de estar agarrados aferrados a la fe aferrados a Dios aferrados a Cristo hace que nosotros podamos superarlo porque siempre se presentan momentos hay momentos difíciles hay momentos buenos entonces es ahí donde Dios nos prueba a nosotros porque en algún momento yo pasé por un momento difícil y estuvo ella estuvo su familia o viceversa siempre estuvimos apoyándonos en todo sentido y recomendarle a los jóvenes que se animen a llevar un noviazgo santo a que se animen a seguir por la senda del bien por el camino correcto no es fácil la promesa de Cristo siempre fue esa que no iba a ser para nada fácil incluso para mí no es para mí la parte difícil en su momento fue el año pasado cuando tenía que pedir su mano el pedirle realmente a ella donde su casa a sus padres no porque fue porque fue algo algo muy lindo porque fue con el apoyo de todos los amigos así de los amigos más cercanos los amigos más íntimos también con con la complicidad de sus padres también en serio entonces y no fue fue en un lugar distinto porque fue en un lugar neutral porque como bien mencionamos en su momento ella es de Ñembu yo soy de Luque tengo que pasar hicieron en San Lorenzo hicimos en San Lorenzo mira como descubrí neutral es un punto intermedio Fernando también podría haber sido ¿verdad? podría haber sido también pero está en una zona limítrofe porque entre San Lorenzo y Fernando entonces bueno y qué es lo que hicieron en el lugar neutral en ese lugar neutral le llevamos a ella a escondidas ella no sabía absolutamente nada tuvimos que engañarle tuve que mentirle por primera en la historia tuve que rechazarle tuve que negarle no me diga porque ¿qué dijiste? no te conozco ¿o qué? no que no me conocía sino que de repente siempre estábamos en contacto de repente si estoy en el trabajo siempre nos saludábamos por la mañana los mensajes las llamadas y esa vez estábamos a mil con todos los chicos y en mi caso parecía ya el día de parecía ¿en serio? yo decía mira parece que ya estaba en octubre estaba más desesperado que no sé ¿era para el anillo? era para el anillo y gracias a Dios salió todo bien me dijo que sí ah era por eso por ahí si te decía que no no ese era el problema y la presión fue fuerte también por allá porque estaban todos los amigos en todo el anillo como a propósito para que no lo te niegue la verdad que fue una experiencia muy linda también pero en ese momento yo dije que sí que estaba decidido fue una persona con quien con quien servimos bastante nos vamos a todos lados siempre nos vamos a solemos ir a misa recurrimos al sacramento también la reconciliación también a la comunión la verdad que con ella con ella todo es llevadero o sea que parece o sea que hay diálogo hay diálogo hay mucho diálogo lo más importante en el matrimonio es el diálogo y sobre todo llegar a conclusiones positivas bueno Elizabeth tu mensaje ahora para los jóvenes a las familias que nos están viendo hoy estamos reflexionando sobre este lindo tema al noviado y bueno el mensaje que quería dejarles es que entiendan que los tiempos de Dios son perfectos que no se apuren porque el amor aparece en el tiempo que Dios dispone cuando él ve que uno está preparado física espiritual mentalmente para poder tomar esa decisión verdad para los que me conocen saben que siempre he orado pidiendo una persona que me pueda acercar a Dios amar que ame a Dios como yo amo a Dios y podamos servir y en el momento menos esperado en medio de una pandemia en donde buscaba solamente como siempre digo sobrevivir a la pandemia apareció el amor de mi vida la persona que Dios me regaló que a través de él yo siento la presencia de Dios él para mí es una persona que muy luchadora que puede superar cualquier obstáculo es mi mi compañero ya no hay duda yo me quedo con él y si Dios quiere llegamos a octubre nos casamos y seguimos para adelante así que no hay que rendirse hay que creer en el tiempo de Dios y no tomar decisiones apresuradas que cuando es su tiempo no hay nada que pueda digamos atascar eso así como él mencionó él me escribió antes yo le dejé en visto sin querer queriendo así que cuando se tuvo que dar y cuando Dios quiso fue verdad y como estaba mencionando Derlis nosotros nos aferramos al rosario porque gracias a nuestra madre María en la vocación de la rosa mística nosotros nos conocimos más hablamos más octubre octubre del mes del rosario octubre del mes del rosario padre por eso elegimos casarlo en el mes de octubre por eso por eso exacto le felicito muy bien así entonces nosotros estamos ya concluyendo casi nuestro programa del día de hoy jóvenes para los jóvenes en familia y quisiera leer uno de los libros de la biblia tan interesantes que es justamente cantar de los cantares en hebreo shir ha shirin así se dice entonces cantar de los cantares y aquí habla justamente del amado y la amada en esta relación cada uno hay que leer todos estos poemas que tenemos aquí pero una partecita por lo menos para que entendamos ese amor y esa búsqueda del alma lo más profundo que sale en el corazón y que al final de cuentas siempre nos lleva hacia nosotros descubrir al amado y descubrir a la amada según la palabra de Dios es descubrir a Dios es por eso que el matrimonio decimos siempre que cuando nos unimos en matrimonio para cuidar la matriz cuidar la vida la ley de la vida la ley de la matriz justamente significa entonces encontrar a Dios porque Dios es la vida entonces imagínense el compromiso grande que tienen los matrimonios yo tengo que descubrir en mi esposo nada más y nada menos que a Dios y en mi esposa tengo que descubrir nada más y nada menos que el amor de Dios escuchemos lo que dice entonces cantar de los cantares estamos en el capítulo 5 del 10 en adelante la amada dice lo siguiente mi amado es apuesto y son rosado se distingue entre 10 mil su cabeza es un lingote de oro puro sus cabellos son ramas de palmera negros como un cuervo sus ojos son dos palomas ojos a una corriente de agua que se bañan en leche y se posan sobre un estante sus mejillas son canteros perfumados almácidos de hierbas aromáticas sus labios son lirios que destilan mierra pura sus manos braceletes de oro adornados con piedras de talsas y continúa así el amado ahora veamos a la amada que le dice el amado el amado le dice así ¿por qué miras a la sulamita bailando entre dos coros? que bellos son tus pies en las sandalias hija de príncipe las curvas de tus caderas son como gollares obra de las manos de un orfebre tu ombligo es un cántaro donde no falta el vino aromático tu vientre un as de trigo bordeado de lirios tus pechos son como dos ciervos jóvenes mellizos de una gacela tu cuello es como una torre de marfil tus ojos como las piscinas de Jezbón junto a la puerta mayor tu nariz es como la torre de Líbano o centinela que mira hacia Damasco tu cabeza se yergue como el carmelo tu cabellera es como la púrgura un rey está prendado de esa trenza y así sigue también son entonces géneros literarios muy interesantes seguramente que para nosotros un poco de poesía por ahí no es que lo encontramos demasiado pero para esa cultura oriental esto significa muchísimo es decir es lo máximo es lo más lindo y es justamente con quien quiero prenderme ¿verdad? entonces haciendo el camino estoy enamorado pero porque le encuentro a Dios en estas manifestaciones entonces así vamos concluyendo por el día de hoy yo también me comprometo querido Derlis y Elisabeth a seguir rezando con ustedes y les felicito les agradezco que hayan venido aquí a compartir con tantos jóvenes con nuestras familias porque hoy en día necesitamos hacer un camino de verdadero gloria y yo lo digo de todo corazón porque después tengo que atender a muchas parejas o matrimonios ya que después como que van casi como que fracasamos porque no hicieron un buen camino de noviazgo pero todo es posible para el Señor cuando verdaderamente existe amor entonces buscamos lo esencial y lo fundamental y así queridos amigos nos vamos despidiendo del día de hoy que el Señor les bendiga como siempre les regale la gracia que necesitan y sobre todo a todos los novios a todos los que están haciendo también lo nuevo conociendo que sea verdaderamente un camino y lleguemos a lo añejo es decir a lo máximo a lo más lindo a lo maduro significa eso y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes sobre nuestras familias y sobre nuestros jóvenes que están en este periodo también del noviazgo el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén y volvemos la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia hasta la próxima que Dios les bendiga a todos hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal Jóvenes para los Jóvenes